¡Felicitarles por ganar! ¡Ganar! ¡Ganamos! Jorge Rizek, tú eres el ganador de este año. ¡Ganamos! Nuestra pasión es encontrar y apoyar latinos con proyectos innovadores de impacto social. Tengo ahora la meta de cambiar el mundo con comida vegana y con el sazón dominicano. Recogemos estos plásticos ya desechados y le damos nuevas funciones mediante la mecanización de un proceso industrial. Brindamos este servicio privado de transporte exclusivo para mujeres, niños y personas de la tercera edad. Resolver la problemática de Guatemala con respecto a la irregularidad que existe en el servicio de agua. Queremos crear balance, no solamente espiritual, mental y físico. Porque no solamente precautelamos la seguridad del pasajero, sino también de la conductora. Hemos logrado retirar del medio ambiente aproximadamente 27 millones de libras de plástico. Esto va a ayudar a ahorrar tiempo, dinero y agua a millones de personas en Guatemala y en muchos otros países de Centroamérica y Latinoamérica. Y nosotros queremos ser parte de la solución. ¿Cómo lo hacemos? Ofrecemos a nuestros ganadores conexiones con los líderes de las compañías más innovadoras del planeta. Les entregamos capital para inversión y generamos reuniones con inversionistas potenciales. Ofrecemos exposición en medios de comunicación. Creamos juntos sus propias marcas. ¿Por qué creer en nosotros? ¿Vas a darme nada más? Si tú también crees en este tipo de proyectos y quieres ser parte de las soluciones, te invito a apoyarnos. Estamos aquí en Google. Estamos en Facebook. Estamos aquí en Apple. Here we are at the New York City Athletic Club. Estamos aquí en Airbnb. Because we're proud of what we've done so far and excited about where we're going. Join us as our sponsor this year, so together we can keep... ¡Goliendo las Américas!